y la verdad es que ya están haciendo una rutina bastante limpia y ya va a prepararse para la seguida un doble extendido un pequeño brito pero perfecto yo creo que tiene posibilidades también de entrar a finales de hoy Cielos, hola amiguitos, que gusto verlos ya que están aquí, Elmo quisiera enseñarles algo el objeto favorito de Elmo en todo el mundo si, es el cobertor de Elmo vengan todos a conocer el cobertor cobertor, 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 ¿dónde estás? ven, Elmo quiere presentarte a alguien salte aquí, cobertor, cobertor gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video